A propósito de conmemorarse este 9 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el Caribe te pone en contexto. Generalmente, el término corrupción indica el mal uso por parte de un funcionario público de los derechos que se le confieren. Igualmente, hace referencia al soborno de funcionarios. Esto es típico en los estados controlados por la mafia. Desde el año 2003, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, una efeméride que fue creada por la ONU con el propósito de erradicar de los países miembros los actos de corrupción. De acuerdo a datos proporcionados por la misma ONU, cada año se invierten alrededor de un billón de dólares en sobornos. Y además, se estima que en ese mismo periodo de tiempo se roban 2.6 billones de dólares. Esto representa el 5% del PIB mundial. Pero, ¿cómo se mide la corrupción? Para esto se utiliza el Índice de Percepción de la Corrupción, o IPC, que consiste en una evaluación realizada por un grupo de expertos a través de encuestas a la población. Esta valoración va desde una escala de 0 a 100, siendo 0 el valor más alto de corrupción y el número 100 el que indica el menor nivel de corrupción. En el caso de República Dominicana, en el último reporte de IPC, su posición fue la número 123 respecto a los 180 países que participan en el ranking. De acuerdo al último reporte de IPC, o Índice de Percepción de la Corrupción, los tres países más corruptos son Somalia, Siria y Sudán del Sur. Además, en este listado figuran países como Venezuela y Haití. Por otro lado, los países que registraron menor índice de corrupción fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda.